Buenos días amigos, estamos en El Economista TV, soy Luis Miguel González, estamos en Guadalajara en el Tiaguis Turístico. Me da mucho gusto tener con nosotros al director comercial de Amigo Tour, se llama José Antonio Arozarena. Amigo Tour tiene muchos, es un ejemplo de supervivencia en una industria complicada, una agencia de viajes que está creciendo un tour operador. Correcto. ¿Cuál es el secreto para crecer en una industria a la que todo mundo jura más bien malas condiciones? El secreto más que nada es estar a la vanguardia y innovar todos los días, estar al frente de las ideas del mercado. Estamos en un mundo muy competitivo en donde tenemos distintos tipos de mercado de todo el mundo que visitan todos los países en los que estamos, que estamos en siete países. Y ahora es mucho más fácil llegar al cliente final por medio de nuestros socios comerciales, por todo lo que es el internet, canales de venta, pero también a la vez debes de preservar una calidad casi perfecta porque todo lo que se viaja, todo lo que se comenta en las redes, todo lo que se comenta en internet se despliega a todos tus viajeros futuros. José Antonio, ustedes son una empresa mexicana que cada vez tiene más presencia afuera. ¿Cómo recibe el público de fuera de México, en este caso la marca México? Es decir, este es un grupo mexicano. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los handicaps que tienes que vencer? Cada mercado y cada país al que hemos ido tiene sus ventajas y sus desventajas y hemos hecho el approach necesario para llegar con ideas frescas a cada uno de los destinos. Por ejemplo, Brasil, nosotros ser la única compañía que puede confirmar servicios hasta la salida del tour, el tener gente mexicana trabajando que se esfuerza muchísimo en ese destino ha sido la gran diferencia. En países en donde por el volumen de turistas que recibe España, Londres, se vuelven en tours masivos, nosotros hemos llegado con la calidad, calidez de México en cuanto a trabajadores, en cuanto a filosofía de la compañía y ha hecho una gran diferencia al momento de que los viajeros viajan con Amigos Tours. Están muy activos ustedes a punto de lanzar algunas cosas en Mundo Maya. Correcto. ¿Qué hay en Mundo Maya para ustedes? ¿Qué están viendo como mercado ahí? Cancún es un destino que, como sabes, atrae a cientos de miles de turistas todos los años. Cancún tiene un visitante muy repetitivo y ahora estamos lanzando productos distintos para ese viajero. Un gran porcentaje de ellos conoce ya Tulum, Chichelitzá, parte del Mundo Maya, pero no conoce Palenque, no conoce Tikal. Y ahora vamos a estar lanzando a partir de noviembre los Tursa Tikal, Guatemala, en un vuelo que va y viene el mismo día, aprovechando la gran capacidad de Cancún en cuanto a cuartos de hotel, en cuanto a calidez, calidad de los resursos, pero que puedan necesitar un gran atractivo del mundo Maya como es Tikal. Ya hemos venido en unos jets de 50 pasajeros en donde el vuelo solo es de 35 minutos. Estamos lanzando también Tursa Cuba, Habana y Tursa Palenque en el mismo concepto. Mencionas Cuba. ¿Qué significa la apertura de Cuba para la industria turística mexicana? Cuba tiene un gran potencial. Cuba es un destino nuevo en todo el mercado, en toda la gama de productos que tiene el mundo. Sin duda va a ser un gran atractivo turístico a corto plazo. Creo que le falta mucho a Cuba en cuanto a transportación, infraestructura, para poder cumplir con las necesidades que tiene el mercado. Pero sin duda va a ser un buen competidor de las playas mexicanas. Amigo Tour, en este momento es una empresa que mueve decenas de miles, bueno, cientos de miles de turistas en el mundo. ¿Para dónde va? ¿Cuál es el límite real en una industria que al mismo tiempo premia la calidad, lo específico? Por un lado suena lógico generar escala, pero al mismo tiempo la escala puede entrar en conflicto con la atención personalizada. ¿Dónde está la...? El año pasado nosotros transportamos 450 mil clientes, todo el mundo. Y este año para mayo vamos a estar ya en esa cifra. Seguramente vamos a crecer, este año es de 250%. La clave está en mantener que cada tour, que cada guía, que cada conductor, que cada cliente mantenga la misma función del servicio. Si nosotros crecemos en número, crecemos en personal, ya para verano vamos a estar cerca de los mil colaboradores dentro de la empresa. Y debemos crecer con esa misma confianza que nos dan todos nuestros clientes de la mano para que cada tour sea con la misma calidad para el turista. Estamos proyectando nuevos destinos, nuevos países para fines de este año. Estaremos anunciándolo en Londres el próximo noviembre. ¿Cuál es el servicio, el segmento que está creciendo más para ustedes? Sudamericano, para la parte de México, Brasil, después de que se quitó la visa para el mercado colombiano, peruano, ecuatoriano, México. México es un destino muy importante en donde el volumen de pasajeros es muy fuerte. En España, Londres es mercado de todo el mundo. Nosotros tenemos más de 45 socios comerciales con cuentas en Asia, América del Sur, Estados Unidos, Canadá. Y tenemos mercado de todo el mundo. Mucha gente cree que nuestro mercado es de México para enviar turistas mexicanos a todo el mundo. Y no, nosotros recibimos turistas de todo el mundo con socios comerciales. Traemos mucho turismo a México de todos los países con esos socios comerciales que nosotros queremos. Concepción de Rosarena, ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí en la Economista TV. Amigos, estamos transmitiendo el Tianguis Turístico de Guadalajara. Soy Luis Miguel González. Seguimos con ustedes. No le cuelguen.